Vamos ahora que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, acompañado de Fernando Zavala, presentó el informe de sus primeros 100 días de gobierno. El mandatario destacó la aprobación de la muerte civil para funcionarios que incurran en el delito de corrupción. Asimismo, dio cifras sobre los logros en materia de seguridad, haciendo énfasis en los delincuentes capturados de la lista de los más buscados. Este anuncio se produce semanas después del remesón político que provocaron los audios de su ex asesor Carlos Moreno.